Todos los días me despiertan tu sonrisa Me ayudas a vestir mientras me haces portuguitas Me encanta el desayuno, te preparas con amor Y cabes completita dentro de mi corazón Mami, 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 mi mamita es la mejor Es doctora, profesora, astronauta y una flor Futbolista, superlista, cuenta cuentos por montón A mi mami no la cambio ni yo Aquí en Semillitas tengo una canción Y es para mi mami Ella es la mejor